Así Ella se dejó del ex Y rápido brinco pa'l next No perdió tiempo y me mandó un request No quiere estar libre Está pa' coger notitas en el sex Yo te lo voy a mandar a líneas por FedEx Baby enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking Zero talking Que te trepea el caballo Como un jockey Dime, bebé Yo pa' chingarte estoy moti Bebé Lo hacemos pa' ver el efecto de los narcotí Ja, mera baby A la de claro ese cabrón Dile que ahora te andas con el millo hunter Que rompemos las discos Explotamos los malls En los canas En los yates Se venga pa'l canao Dile que te roce yo Y él lo botaste como a Ricky Que antes de cambiar contacto Ya había wiki wiki Dile que en mi 8 Estás brincando más que en 50 Que yo me tardo un poco Pero te hago venir quickly Después de mucking Baby, sucking Tú y yo fucking Sin ser nothing Corre cuando estás moti Y te trae a tu compli Las dos tan durotas Y antes de hacerse la pompi Le di un canal pa' que haga dona Cuando coronen los donkeys Le gustan los temas suci No los cool Si le quieren dar los bichos Y también las pussy La pongo a hacerle el Jordan en el pulsi Y espumia como jacuzzi Cuando yo la aprieto Ella grita como una usi Baby, enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking Zero talking Que te trepea el caballo como un jockey Dime, bebé Yo pa' chingarte estoy moti Bebé Lo hacemos bajo el efecto de los narcotí Ven más pa' que te viva la mu No es de Hollywood Si no andamos en Canaan pues es lo si tú Te compro Chanel y Jimmy Choo Y te dejo el tato tripeando Jújalo Olvídate de ese cabrón, baby I got you Me estoy comiendo ese cu Y el moldeo como la manzana en la Mabu Dile a ese cabrón que si tiene un Ichu Tengo un palo que manda corriente como Pikachu Dile que sorry Que se acabó ese story Que volver con él no es obligatorio Que ahora tú eres mi shorty Que si jode contigo le voy a presentar mi 40 Baby, enséñame something Que quiero ver ese culo jumping Tú y yo fucking Zero talking Que te trepea el caballo como un jockey Dime, bebé Yo pa' chingarte estoy moti Bebé Lo hacemos bajo el efecto de los narcotí Para ahí me abriamos ayer Yo que usas de los míos Ganter con el de los sabores On the water Los flavors ¿Me entiendes? Davey Yeah Davey Con el minor Para ustedes saben que yo soy el que es Y el que anda con los que son Hablamos never Ha 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 Gracias.